Felicitaciones, tenemos una suite inicial reservada para usted. ¿Y su esposa? ¿Por qué crees que estabas vos también esa noche en el hotel? Justo al lado mío, intentando quitarte la vida. Casualidad, no lo sé. Quiero que descubramos juntos el sentido de esta casualidad. ¡Un médico! No paro de preguntar por vos desde que se despertó. Tengo cosas que hacer yo. ¿Vos sabés quién es Jimmy? Una señal, precisamos. Algo que lo vale, que vas a estar limpio y estable para la gira. Jimmy se quiere preparar haciendo un retiro con vos. Asistente espiritual. ¡Mónica! ¡No, no, no! ¡No! ¡Miguer! Ya abre con mi tío y va a ayudarlos. Para entrar al monasterio. Nada de carne, nada de alcohol, nada de drogas, nada. ¿Qué es todo esto? Estupefacientes, estimulantes, alucinógenos. Guarda con esto, flores de baja. ¿Estás seguro de esto, hermanito? Lo que sea que pase, no es porque tiene que pasar. No tenés nada de música acá. Tomá, vas a usar mi teléfono, chicas. ¿Qué haces? ¡No! ¡No! ¡Vosotros no más! ¡Sí, mira la policía! ¿Qué pasa? ¡Puerta tu! Libreta de conducir y los papeles del vehículo, por favor. ¿Sí? Qué bien armada tienen la cosa los chinos estos, ¿verdad? ¿Cómo queda eso, Vicky?